Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Mucha atención. El Estado de Israel está siendo atacado en este momento por la República Árabe Siria y el gobierno israelí ha declarado la guerra a este país. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en este nuevo conflicto armado que continúa dejando miles de víctimas y personas desplazadas. Recuerden darle clic al botón me gusta. Eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos. Si les cuento, fíjense lo siguiente. La República Árabe Siria, un país que se encuentra gobernado lamentablemente por el dictador Bashar al-Assad, quien es enemigo a muerte del Estado de Israel, se está aprovechando de todo lo que está ocurriendo entre el gobierno israelí y, por supuesto, el grupo terrorista Hamas para tratar de desestabilizar aún más el Medio Oriente, ordenando atacar objetivos militares dentro del Estado de Israel. Por supuesto, tratando de pescar en río revuelto, como siempre me gusta repetirlo, tratando de aprovecharse de esta situación para agredir no solamente al gobierno de Israel, pero también a todo el pueblo israelí. Pues los medios estatales de comunicación están informando en este momento que Israel ha ordenado el ataque de una manera bastante sólida y bastante fuerte. Las fuerzas armadas israelíes están bombardeando en este momento la capital de Siria, la ciudad de Damasco, también una de las ciudades más importantes de ese país, llamada Alepo, y ha destruido prácticamente los aeropuertos que sirven como comunicación bastante importante de estas dos ciudades, las principales de la República Árabe Siria. En este momento, amigos, la guerra está cambiando prácticamente de dirección. Ya no solamente es un conflicto entre el Estado de Israel y un grupo terrorista que de manera ilegal y por sorpresa también a traición ingresó dentro del Estado de Israel para tratar de causar el mayor daño posible al pueblo israelí. Pues ya no es solamente eso. La guerra se está extendiendo a todos los países vecinos, porque para las personas que no lo saben, el Estado de Israel es un país en el Medio Oriente que prácticamente se encuentra rodeado de enemigos. Casi todos los países que rodean a Israel prácticamente en algunas ocasiones incluso han declarado la guerra a este país y algunos de ellos incluso han entrado en conflicto militar directo con el Estado de Israel. Por eso, amigos, el gobierno israelí y el pueblo de ese país ha luchado durante tantos años simplemente por el derecho que tienen a existir, por el derecho que tienen a existir como un Estado y como un país más. Lamentablemente, algunos países árabes que rodean a Israel piensan de otra manera y quieren aprovecharse de lo que está viviendo el mundo en este momento para tratar de causar el mayor daño posible al gobierno, al Estado y por supuesto al pueblo israelí. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Israel no ha comentado en este momento detalles de los ataques que está llevando a cabo en el territorio de la República Árabe Siria. Anteriormente ha atacado también objetivos dentro de ese país, un país que por cierto se encuentra devastado por la guerra, un país que se encuentra vinculado al Estado Islámico de Irán, un país que tiene muchísimos problemas, pero al parecer le importa poco y lo único que quiere en este momento es tratar de atacar y destruir al Estado de Israel. Incluso el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, uno de los mejores aliados de Siria, tenía previsto volar a ese país el día de hoy viernes. Ha suspendido el viaje debido a estos ataques y bombardeos que está sufriendo Siria en este momento como respuesta a la agresión que ha sufrido el Estado de Israel por culpa de las acciones del gobierno sirio que al parecer no se ha dado cuenta que se está metiendo en un problema que puede lamentar próximamente. Los aeropuertos sirios en la ciudad de Damasco y Alepo no sólo manejan la aviación civil sino que también albergan bases militares. Por eso estos aeropuertos son de suma importancia para Siria que han sido prácticamente destruidos en su totalidad el día de hoy gracias al poderío militar con el que cuenta Israel. Supuestamente son puntos de tránsito para las armas iraníes que son enviadas al grupo terrorista Hezbollah, un grupo paramilitar muy poderoso tanto en Siria como en el Líbano, que como ustedes muy bien saben tiene como centro de operaciones principal el Líbano, que también es otro país que lamentablemente le ha servido de juego a este grupo terrorista para aprovecharse de ese territorio y también tratar de crear el mayor daño posible al estado de Israel. En pocas palabras, Israel en este momento está luchando contra tres frentes. En primer lugar, el grupo Hamas por la agresión que sufrieron el pasado día sábado. En segundo lugar, contra el grupo terrorista Hezbollah, que hace vida dentro de la República Libanesa. Y en tercer lugar, en este momento, se están llevando a cabo bombardeos también en el tercer frente, que es la República Árabe Siria. Por supuesto, el ejército israelí está dando la batalla y cuenta con el respaldo de los Estados Unidos de América, quien ya tiene portaaviones, buques de guerra y aviones de combate a la espera frente a las costas israelíes, esperando justamente el llamado del gobierno de Israel para entrar y participar directamente en esta guerra en defensa del gobierno del estado de Israel, pero muy por sobre todo del pueblo israelí. Una fuente militar anónima citada por los medios estatales sirios dijo que los ataques israelíes simultáneos habían dañado las pistas de aterrizaje, prácticamente ha destruido los aeropuertos principales de ese país, dejándolos totalmente fuera de servicio. La fuente la calificó como un intento israelí desesperado de desviar la atención del conflicto en Gaza. Imagínense ustedes estos comentarios tan irónicos por parte de las autoridades de Siria. Ellos dicen que los israelíes lo que quieren es distraer la atención, pero ¿por qué no le dicen al mundo que desde el territorio sirio se está agrediendo a Israel? Israel no está actuando en Siria, no está actuando en Líbano simplemente porque le da la gana. A Israel está actuando tanto en Siria, en el Líbano y por supuesto dentro de Gaza, en contra del grupo Hamas porque ha sido agredido e Israel tiene todo el derecho a defenderse. La gira del ministro es vista como un esfuerzo de Teherán, es decir, la República Islámica de Irán, para conseguir apoyo regional para Hamas que gobierna la franja de Gaza. El gobierno iraní, ferozmente hostil a Israel, celebró el día sábado el ataque sorpresa de Hamas en el que murieron 1.300 israelíes. Imagínense ustedes semejante aberración. El Estado Islámico de Irán, que por cierto, un Estado que se encuentra prácticamente al margen de la legalidad internacional, un Estado que le ha declarado la guerra y es enemigo mortal de los israelíes, celebraron de manera cobarde de manera vil este ataque que sufrió Israel por parte del grupo Hamas el pasado día sábado, cuando militantes de este grupo invadieron el territorio israelí por aire, mar y tierra, simplemente para sembrar el caos y cometer actos terroristas dentro de Israel y por supuesto en contra de toda la población israelí. Esto sirvió motivo de celebración dentro del gobierno del Estado Islámico de Irán, quien es principal amigo de Siria y trata de defenderlo en este momento de los feroces ataques que están recibiendo por parte del gobierno israelí. Irán ha condenado los bombardeos de represalia de Israel contra Gaza, que han destruido barrios enteros. Los funcionarios palestinos dicen que más de 1.400 personas incluso han perdido la vida en estos atentados. Y fíjense algo, porque siempre me gusta aclarar esto en cada uno de mis videos. Cualquier pérdida de vida es totalmente lamentable. No importa si es del Estado de Israel, no importa si pertenece al grupo de palestinos dentro de la franja de Gaza, cualquier pérdida humana que esta guerra genere es un motivo de lamentación por parte de toda la comunidad internacional y de todas las personas que apreciamos la vida. Todos los seres humanos la calificamos por igual. Pero el Estado de Israel tiene el derecho de defenderse. Lamentablemente, los palestinos, que en su mayoría no están de acuerdo con las acciones de este grupo jamás, lamentablemente los palestinos están sufriendo las consecuencias de esta guerra, producto, como dijimos anteriormente, del accionar de un grupo irresponsable como lo es el grupo de jamás, que invade el Estado de Israel, comete actos terroristas, secuestra a algunas personas y luego se regresa dentro de la franja de Gaza para escudarse dentro de la propia población palestina. Desde el ataque de jamás ha habido algunos intercambios de disparos transfronterizos entre Israel y militantes en el sur del Líbano y también en Siria. Israel ha enviado refuerzos al norte en este momento para frustrar cualquier ataque por parte del grupo Hezbollah, que ya se encuentra en toda la frontera Siria, Libanesa e Israel, para tratar también de entrar dentro del territorio israelí en la primera oportunidad que tengan para tratar de causar la mayor cantidad del año posible. Irán, Hezbollah y, por supuesto, no podía faltar el señor Vladimir Putin de Rusia, son aliados claves del presidente sirio Bashar al-Assad en su larga batalla contra los grupos de oposición y el llamado Estado Islámico, que lucharon también por mucho tiempo dentro de ese territorio. Por supuesto, Rusia se alía con el bando equivocado, como siempre lo ha hecho a lo largo de la historia. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia condenó el ataque israelí con misiles contra Siria y afirmó también que la vida de las personas inocentes y la seguridad del tráfico aéreo internacional estaban expuestas en este momento a una amenaza real, duras críticas por parte de la Federación Rusa en contra de este derecho a la defensa que tiene el pueblo de Israel. Dijo también que a la luz del fuerte deterioro del conflicto de Israel con los palestinos, tales acciones contundentes están cargadas de consecuencias extremadamente peligrosas, ya pueden provocar una escalada armada en toda la región. Así lo dijo de manera irónica, en mi unímil de opinión, el representante de Vladimir Putin, el señor Sergey Lavrov. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa el Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.